Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Frecuencia 12 correspondiente al viernes 8 de marzo del 2024, por supuesto, Día Internacional de la Mujer, a todas esas flores que adornan y perfuman el jardín de nuestras vidas, de la más sincera felicitación desde la televisión de la mesa en esta jornada, aunque todos los días debe ser de agasaje a estos seres que no solamente dan luz, sino también que dan amor. Vamos a compartir, por supuesto, en esta jornada un mensaje que llega justamente desde las federaciones mujeres cubanas acá en la provincia, conoceremos resultados del concurso Mujer en Revolución. Tenemos más mujeres para que nos acompañen, entre ellos la novia de Bayamo, nuestra Lucía Muñoz, que nos presenta hoy acá su libro Diatría para el Hombre Caracol, que además formará parte de las novedades para la edición 32 de la Feria Internacional del Libro, casi ya, tocándola. Pero tenemos igualmente a un emprendimiento liderado por una mujer, conoceremos detalles con su presencia acá en la revista, pero igualmente tenemos un caballero que llega desde el Inder para hablarnos de la 60 edición de los Juegos Escolares, así como la 63 serie de la pelota cubana a iniciar mañana sábado. Así que si usted está hoy celebrando junto a su mujer, a su hija, a su mamá, a su tía, a su prima, pues dele toda la delicadeza, todo el cariño y la ternura que merecen, aunque los días del año todos deben ser para hacerlo igualmente, aunque hoy sea de modo singular. También, por supuesto, que se quede hasta el final porque vamos a compartir lo que usted perdió, la cartelera para esta jornada de viernes y mucho más. Para ti, mujer guerrera, mujer valiente, que pesa las adversidades de la vida, nada te ha quedado grande. Con valor, con coraje y valentía, siempre has enfrentado cada obstáculo o problema que la vida te ha presentado. Aún con lágrimas en los ojos, has avanzado en la lucha por hacer realidad tus sueños, esos que mantienes guardados en el corazón, esos que te mantienen de pie. En este día, solo quiero decirte, eres una persona de admirar por todo lo que has conquistado hasta este momento. Y sobre todo, por tener un noble y gran corazón, que sabe dar amor y ayudar a los demás. Felicidades, hermosa mujer.